Letú Ruibal es compositora, música, maestra y clown y acaba de lanzar en septiembre un disco que se llama Agua en Espiral que ahora va a tener un lanzamiento del mismo a través de un espectáculo que la misma Leticia nos va a estar comentando. El 4 de diciembre vamos a estar en la sala Cita Rosa presentando las canciones de Agua en Espiral y de canciones peregrinas algunas también para las niñas y los niños y las familias que nos vienen escuchando hace un tiempo y tal, lo que va a estar buenísimo en la sala Cita Rosa que vamos a estar con toda la banda, va a haber amigas músicas invitadas, toda gente vinculada a la infancia, es un espectáculo súper participativo para las niñas, para los niños y para los adultos y las adultas también que tengan ganas de jugar. Es un show que tiene muchos ritmos, muchos estilos musicales, muchos instrumentos, la idea es como eso, enriquecer todo lo que, las canciones y el mundo sonoro de las infancias como dar diversidad como forma de nada, eso, enriquecer y disfrutar y divertirnos, pasar un tiempo también con la familia, con los adultos que tengan ganas de jugar y cantar. Y Letú, ¿de dónde surge todo esto de querer promover la música a través de lo que es el cuerpo? Ah, bueno, yo soy maestra y me dedico a la música, hace muchos años, cuando ya decidí que iba a ser maestra, soy muy movidiza, hiperactiva, inquieta y también estudié expresión corporal, estudié clown, teatro, como que en realidad con los niños, más que nada con la primera infancia, la infancia, hasta los 8 años más o menos, está todo mezclado, no es como música y el teatro y la plástica por otro lado, es como, no, más integral, todo, entonces es como un espectáculo que está, lo potente está en lo musical, pero también está todo cuidado de lo estético, desde la dramatización, desde el juego, como que me parece que está, como que hay que poner el cuerpo, principalmente en la infancia, entonces está también el lenguaje, se juega mucho con las palabras, con la danza, con los movimientos, como que de ahí nace, nada, de los propios niños y niñas, ¿no?, que sigo trabajando hasta el día de hoy como maestra. Entonces el espectáculo es invitar a niños de todas las edades, pero es un evento para que vengan en familia, ¿no?, contanos un poco más sobre lo que hace el espectáculo el 4 de diciembre. Bien, sí, la idea es que vengan en familia, ya pueden escuchar el disco para aprenderse las letras y poder hacer los coros, y bueno, la idea es eso, poder hacer rondas, poder hacer juegos con el cuerpo, con las manos, con los sonidos, jugamos con las rimas, con las palabras, con muchos ritmos, no sé, latinoamericanos más que nada, también hay un poco de rock, pero eso, y que tal, que va a ser un espectáculo que apuesta a una música de buena calidad, digamos, que suene bien en vivo. Genial, Letú, contanos dónde la gente puede encontrar más información si quieren ir. Ah, bien, tenemos el Instagram, que es Letú Ruival, Música para Jugar, en Facebook, las entradas son por Ticantel, y el espectáculo es el 4 de diciembre a las 15 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!